Hey que hay mis cracknavitos sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal yo soy Chino Retro Bienvenidos a un videazo mas del canal y en esta ocasión les voy a enseñar el método de crafteo que yo estoy utilizando Ya que me esta dejando muchisimos thoughts de la liguan hermanos De verdad es brutalisimo los thoughts que me estan dejando este crafteo Y la forma que yo lo estoy haciendo o la forma que a mi me esta funcionando Lo primero que debes hacer es conseguir por lo menos 10 mejoras premium como estas Te vas a gastar mas o menos alrededor de unas 120 mil monedas mas o menos aproximadamente Ya que en algunos casos vas a llevarte cartas muy baratas hasta descarte te las vas a llevar Yo los busco de esta forma hermanos pongo calidad oro especial mil monedas y empiezo a buscar No pago mas de mil monedas por carta hermanos Entonces ahi vamos dándole Algunas me puedo llevar en 650 Algunas en 850 No lo sabemos Algunas me las van a ganar Pero lo ideal es no pagar mas de mil monedas Para que mas o menos te gastes alrededor de unas 120 mil monedas 111 mil monedas No te detengas por las que te vayan ganando No te detengas tu sigue Tu sigue Te vas a llevar algunas Algunas no te vas a llevar Algunas si te vas a llevar Pero lo ideal es que no te vayas deteniendo Porque si no vas a perder mas tiempo mi hermano Vas a perder mucho mucho tiempo Asi de esta forma te vas a llevar muchas cartas Mira por ejemplo algunas en 850 Mil mil 950 650 muy buena 900 monedas 700 Mil Mil monedas Si tu no tienes tantas monedas te recomiendo que te hagas estos SBC Que estan en los iconos hermano Aqui en estos SBC te piden exactamente plata Te recomiendo que lo hagas con jugadores de tu club Para que no gastes monedas hermanos Aqui te van a entregar En estos SBC te van a entregar un sobre de 2 jugadores brillantes Son transferibles hermano Tu puedes tener la suerte que te toque Ya sea algún TODS Algún IF O alguna cartita que valga arriba de las 20 mil monedas Y con esas 20 mil monedas hermano Obviamente vas a comprar mas jugadores de oro raro Tambien te recomiendo que si te sale alguna media 84 Alguna media 85 La vendas para que sigas crafteando Ya que dejaste totalmente tu club en cero De platas brillantes De bronces brillantes Vas a empezar a abrir estas mejoras Estas mejoras te van a dar 12 jugadores De los cuales 3 son especiales Y 9 no son brillantes Que vamos a hacer con los brillantes hermano Todo lo brillante lo vas a meter aqui hermano Todo lo brillante lo vas a empezar a meter aqui Lo no brillante te vas a la eleccion de player pick Aqui te piden 9 jugadores De los cuales 8 son no brillantes Y 1 brillante Aqui te va a dar una muy buena eleccion Un player pick Pero si tu lo que quieres Es tener mas jugadores brillantes Entonces Vas a meter aqui 11 11 Pero los vas a cambiar Por 2 especiales Si te puede tocar suerte aqui Solo que aqui Lo minimo que te puede salir Es desde un media 75 Pero bueno No importa Porque tambien vamos a poder meter En esta mejora Tambien vamos a meter Los medias 83 Asi reciclando No vamos a descartar Ni una sola carta Yo ayer Gracias a no descartar Una sola carta Me tocaron Muchisimos Muchisimos Tots Por cierto Si quieres ver el pack opening Que hice ayer De mis 50 mejoras Que se convirtieron Casi en 100 hermano Te dejo por aqui arriba En una tarjetita El video donde hice El video donde hice ese pack opening Brutal hermano Brutalisimo De hecho ahorita vamos a abrir Mas en Twitch Vamos a seguir abriendo mas En el canal de Twitch Por si gustas Irnos a seguir Nos encuentras como Chino-Bajo-Retro Nosotros prendemos Una hora antes de contenido Y tambien prendemos Mi hermano Despues de las 9 de la noche Hora México Recuerda No se descarta Ni una sola carta Una carta Puede ser la diferencia Una carta Puede ser la diferencia Que te salga Una carta Muy rota hermanito Y yo quiero Que te salga Una carta Totalmente rota Asi que escríbeme En los comentarios Que carta te tocaron Cuantas mejoras Te hiciste Y que tal te fue También te invito Que te suscribas al canal Si aun no lo estas Actives la campanita Para que no te pierdas Ningun video De tu cracknalito De confianza chino-retro El 95% De las personas Que ven mis videos No son suscriptores Madre mia Vamos a llegar A ese 90% De personas Que no son suscriptores En mi canal En conclusión Mi cracknalito Necesitas hacerte 10 Minimo 10 mejoras De estas Despues empiezas a abrir Y todo Todo Lo reciclas acá O Lo reciclas En esta mejora de oro Esta mejora de oro Te va a dar Dos especiales Esta solo te va a dar Uno Pero aquí te piden Menos Oro raros Si tu crees Que prefieres Tener Jugadores de oro raro Para esta mejora Pues entonces Haz de las otras Pero yo te invito A que pruebes Cales No se Quizá unas 10 de esta Y quizá 10 de la otra Quédate Quédate con tu club Totalmente Totalmente En cero hermano También te voy a recordar Que los jugadores De la libertadores También valen Como especiales Hermano Así que también Ve por esas cartitas Porque son Muy buenas Las de la libertadores Son estas hermano Nada más Que no cualquiera Sirven Sirven Nada más Las que son Arriba de 75 Como esta Como esta Solo son las que sirven Mejor hecha de mano De las que tengas En tu club Deja totalmente Tu club vacío Yo te invito A que dejes Tu club vacío Para que puedas Lograr tener Una plantilla Completa De tots De la league Si se dice así O como se dice Pues bueno Mi cracknalito Espero que te haya gustado El video Si es así Regálame un like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video De tu cracknalito De confianza Chino Retro Comparte el video Con todos tus cracknalitos No olvides seguirme En todas mis redes sociales Me encuentras Como chino Guión bajo retro Recuerda que estamos En vivo Abriendo mejoras Nosotros Nos encuentras en twitch Como chino Guión bajo retro Estamos en vivo Una hora antes De contenido Y después de las 9 De la noche Hora México Te deseo muchísima suerte En tus mejoras Dejame en la cajita De comentarios Que te salió Quiero ver Muchos en BAPE Y Neymar Por ahí Mi cracknalito Nos vemos Hasta un próximo video Bye